¡Suscríbete al canal! ¡Están peleando, están peleando! ¡Ajá, pegué a uno! ¡Cuidado, Tino! ¡No te mueras, por favor! ¡Son los últimos! ¡Ah, te vas a morir! ¡Estás solo contra los dos! ¡Oh, se mató a sí mismo! ¡Re mierda! ¡Anda, en lanzadera, en lanzadera, sí, señor! ¡Eh, saltadera, saltadera! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Y bueno, cuando reviven no pasa nada! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ed, ya, en lanzadera, sí! ¡Eh, que no! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Serveré! ¡Adiós! ¡ shocks,veré! ¡Eh, santos! ¡Orgas,veré! ¡Ensa! 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 ¡Sí! ¡Tiene monte!